¡Suscríbete! El sol me regala veranos dorados Amigos soñados, canciones que a mí me gustan Sí, la vida es sentir que sea siempre linda Sí, el sol me regala mil veranos dorados Amigos soñados, canciones que a mí me gustan Sí, el sol me regala veranos dorados Amigos soñados, canciones que a mí me gustan Sí, la vida es sentir que sea siempre linda Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!